El embajador de México en Italia, Juan José Guerra Abud, encabezó en Roma la ceremonia por el 211 aniversario del nacimiento de Benito Juárez. En el acto, celebrado en la Plaza Benito Juárez de Roma, el embajador resaltó que el benemérito luchó, venció al imperialismo y rescató la soberanía de México. Señaló que el legado de Juárez vive, un Juárez que respeta los derechos de otros, pero a su vez exige respeto. Un Juárez que une a los mexicanos y los pueblos hermanos. En la ceremonia participaron representantes diplomáticos de varios países, así como funcionarios de la Cancillería Italiana que realizaron una guardia de honor ante la estatua de Juárez. Por su parte, la Orquesta de los Carabineros de Roma entonó los himnos nacionales de México e Italia. Benito Juárez nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo, Guelatao, Oaxaca, y murió en la Ciudad de México el 18 de julio de 1872. Con información e imágenes de Mario Osorio, corresponsal en Italia. Notimex.